Bueno, es un rápido repaso de algunas de las cosas que hoy están en la red sobre la situación económica del mundo. Inflación, precios altos del petróleo, escasez de productos, incluido la leche para niños en Estados Unidos. De productos, incluido la leche para niños en Estados Unidos. Lamentablemente, una bolsa de leche de un kilogramo se está vendiendo a mil pesos en la calle. Incluso sin renunciar a la perspectiva de que otras personas puedan recibirlo en el futuro. Hay que ahorrarse de la mente eso de los siete años. Llevamos 50 años diciendo que hasta los siete años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche. De productos, incluido la leche para niños en Estados Unidos. Gracias.